TAR, 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 TICO, GLOBAL J, SNOOP TAR, 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 TAR TAR, 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 TAR La partida pasada nos metieron a Walter Iori Nos metieron a Sidragazo Nos metieron al M19 Y ahora estamos con el TIEF Y ahora estamos con el TIEF Ese J9SK debe ser demasiado bueno O debe tener un carácter muy alto como para que Lo emparejen solo El TIEF Pero es TIEF wey Osea es TIEF es TIEF El DREG para clase media No para pobre El DREG para pobre es TARAC XD La madre me lo quitaron ¿Y MI CUATRA? WTF? Nada, no hay No existe ¿Dónde la cuntú? XD Va a traer el tanque la caja No hay No hay, no existe No veo nada con esta mira No veo Aaaaaaahhh Wey Wey no se que se pasa muy bien Pero el estaba dando y no me soltaba las dos Pero ahora voy bien de ti no entiendes O voy bien O voy bien O ellos van muy mal No veo No 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 Se me llamé el arma Son 10.000 wey 10.000 Son 200 Son 200 para mí me quedo mío, amigo mío dos drones y ninguna que le quita dos snipers en punto ahhh, debí darle al primero uyy tranquilos que a mí no los copiamos WTF wey le estaba dando y no me cuenta a ver si quedan mis triples, bueno, eran cuatro pero no las cuento ay, se va a poner complicada la cosa si me mata dos veces seguía ETIAF, me cambio a P90, no quiero darle un poquito más de kills gratis por lo de escanela se ve en galería se ve en galería se ve en galería cué ¡Suscríbete! 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 ¡Traya más puerta, Charlie! ¡Vengo inspirado! ¡Soy cierto! ¡Suscríbete! ¡No le di una bala! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Sapo! ¡Sapo! Vamos 5-6 con él, tío ¡26 kills! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!